El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió a través de la red social X un mensaje sobre su reciente encuentro con el empresario y magnate Elon Musk. En su publicación, Bukele expresó, «Fue un placer pasar varias horas hablando con una de las grandes mentes de nuestro tiempo». Aunque no se dieron a conocer detalles específicos sobre los temas abordados, este encuentro resalta la importancia del diálogo y la búsqueda de nuevas oportunidades para el bienestar de la nación. Desde una perspectiva cristiana, este tipo de encuentros nos invita a reflexionar sobre el poder de las conexiones humanas y cómo, con la guía de Dios, es posible abrir puertas hacia nuevas oportunidades que beneficien a muchos. En el Evangelio, Jesús nos llama a ser luz y a buscar el bienestar común. A través del liderazgo, tanto en lo espiritual como en lo temporal, se pueden lograr grandes cosas cuando se hace con el propósito de servir a los demás. Que este encuentro sea una oportunidad para que El Salvador continúe su camino hacia el progreso, siempre guiado por la fe y los valores cristianos de justicia, amor y paz. Nosotros nos preguntamos si, la idea es que nos cuentan deICH, quizás nos aumenta más una vez más más. Antes de eso estén creados en el ámbito, quizás nos aceptamos Eyebroso. Por ejemplo, las personas nos indican que combaten characterizationes de un ámbito, siempre nos cortan, se aumentan en la parte espiritual y al control sobre el ámbito. ¡Gracias por ver el video!